Muchas gracias, presidente. Gracias a todo el mundo. Buenas tardes. Nosotros no hemos traído un PowerPoint, señor Puñero. No nos ha avisado, no hemos preparado en este formato. Nos hubiese gustado también. Le haremos una intervención más analógica. Pero, miren, hemos traído una cita para iniciar la intervención que quizás podría haber usted adornado en su PowerPoint. Mire, dice así. Puché al problema es que volían construir un estat del siglo pasado. ¿La reconoces? Es suya. Podría usted haber cerrado. Y, mire, la he escogido porque creo que arroja mucha luz y refleja lo que de verdad va a ser esta comisión y porque ustedes despiertan este interés repentino por las políticas digitales, cuando hasta ahora su único interés había sido intentar una investidura telemática de un fugado de la justicia. Mire, señor Puigdemont, el problema no es el que indica usted. El problema es que ustedes han sumido a Cataluña en una crisis institucional, social y económica. Y vamos a tardar muchos años en recuperarnos. El problema es que ustedes han enfrentado y han dividido a la sociedad catalana. El problema es que han actuado al margen de la legalidad. Se han saltado ustedes los reglamentos de esta Cámara, se han saltado el Estatuto de Autonomía y se han saltado la Constitución Española. Y ahora ustedes, hablaba usted en su presentación, que van a impulsar una ley de derechos digitales. Yo le pregunto para qué, cuando ustedes no respetan ni los derechos lingüísticos ni los derechos civiles de gran parte de la población de Cataluña. El problema, señor Puigdemont, es que con sus acciones miles de empresas han cambiado su sede social de Cataluña y usted lo niega y hace más, hace tweets haciendo mofa, beneiprusés, que las empresas se trasladan a Cataluña. El problema es que con citas como esta lo que ustedes muestran es cero autocrítica y que van a continuar con el victimismo y con la confrontación a la que nos tienen acostumbrados. Ustedes querían separarnos del resto de España y han fracasado. Han fracasado y, además, después reconocían que iban de farol. Y yo creo que lo que ustedes pretenden con esta comisión es continuar con el farol, continuar con la matraca del Prusés, pero ahora en versión digital. Y usted no se esconde. Usted lo ha dicho en su presentación y en la misma entrevista donde extraigo esta cita, cuando usted le preguntaba si quería hacer una república digital, decía que sí, que lo llevaban en su programa y que usted no engañaba a nadie. Legítimo, pero dígala de verdad porque usted hace esta comisión. Bien, hemos escuchado atentamente su comparecencia y hemos visto muchos vídeos, hemos visto mucha información, pero echamos en falta que no se ha hablado de algunos temas, temas que incluso han sido noticia. Por ejemplo, que cinco millones de DNIs de los catalanes vagaban por el ciberespacio de servidor en servidor. O que la Generalitat dejó al descubierto datos personales de todos los catalanes con derecho a voto. Miren, yo estoy aterrado que usted, que está investigado por colaboración en organización del 1 de octubre, investigado por desobediencia, por malversación y por revelación de secretos oficiales, ahora quiera usted gestionar una identidad digital de los catalanes y quiera seguir gestionando los datos digitales de empresas y de todo el tejido económico catalán, además de la identidad digital de las personas. Ya se lo dijimos, creo que es una metáfora bastante acertada. Yo creo que han puesto al lobo a cuidar de las ovejas o al zorro a cuidar de las gallinas. Ha hablado usted muy por encima de dos organismos que fueron claves en su secretaría, como son el CETITI y el FESICAT. Y a mí me gustaría que usted, si quiere, le damos un rato para que haga otro PowerPoint, pero que nos explicase qué tipo de contrataciones se han hecho en el CETITI, que han sido motivo también de investigaciones e investigaciones de la Guardia Civil. Mire, según se desprende de un informe de la propia Guardia Civil, el CETITI registró una factura por importe de 133.000 euros, para supuestamente pagar una aplicación de voluntariado para el 1 de octubre. Me gustaría que usted me dijese si es verdad o no es verdad esta información. Tampoco nos han hablado ustedes del CETITI, que es este propio Parlamento, con el apoyo de cuatro grupos, ha impulsado una comisión de investigación porque hay sospechas de que hay espionaje tanto a empresarios como a políticos. Ustedes querían montar una especie de KGB catalán y al final le ha quedado más como la tía de Mortadelo y Filemo, señor Puixnero. Y bien, nosotros, además usted ha anunciado en las últimas fechas que ustedes no se van a someter a una auditoría que había encargado el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Y miren, podemos entrar en su lógica perversa y entender que ustedes no quieran verse auditados por el Gobierno español. Pero ¿sabe lo que pasa? Que esta auditoría se la va a pedir Ciudadanos. Vamos a pedir que ustedes auditen el CETITI y que auditen el CSICAT. Y se lo estará pidiendo el partido que más catalanes representan en esta Cámara. Entiendo que usted no tendrá el subterfugio, la excusa que ha puesto para que no se investiguen estos organismos. Y si se la piden grupos de esta Cámara, usted se someterá a esa auditoría. Porque lo contrario significaría que usted tiene algo que esconder. Bien, nosotros, ya le digo, nos parece extraño que usted no haya hablado de todo esto, porque al final son sus tristes méritos para sentarse hoy aquí como conseller de esta comisión. Al final usted ha sido el informático del Prusés y le han hecho esta comisión a medida. Pero miren, yo no quería restarle a usted méritos, ¿eh? Porque además de usted ser el informático del Prusés, usted está hecho a la imagen y semejanza de su jefe, del señor Torra. Solo hace falta darse un paseo por su Twitter, ¿no? Estamos hablando de políticas digitales y hemos visto qué tal se maneja. Le deseo que tenga más fortuna en otros entornos digitales. Mire, usted, como buen radical independentista, abraza los mantras del independentismo. El España nos roba. Un año más, los presupuestos generales del Estado español roban a los ciudadanos de San Cugat lo equivalente a 100 millones de euros. Señor Puignero, que usted diga esto habiendo sido cargo electo de la convergencia del 3% con epicentro en San Cugat. Digo, haga un tuit parecido y calcule lo que le ha robado su partido a los catalanes. Y bien, usted, ha estado usted hablando de brechas digitales, de aplicar oportunidades con perspectiva de género. Y miren, la verdad es que nos choca porque hemos encontrado algunos tuits que banalizan de una forma muy preocupante la violencia de género. Porque para usted, fíjese lo que piense de alguien con una ideología, un federalista español. Usted dice, un intalactual español, parlando federalismo, es como un marit alcohólic maltratado, cridan cambiaré al día que la dona estafen las maletas. Yo solo le pido que rectifiquense de plenaria, pero nos sirve para ver cómo piensa. Y usted hace comparaciones de España con países que no son democracias plenas. Por ejemplo, dice, España es Turquía, con un emoticono de un excremento al lado. No sé qué querrá decir, pero textualmente ha hecho usted este tuit. Pues mire, señor Puignero, España es una democracia avanzada, es una democracia plena del siglo XXI, que a diferencia de ustedes no va de farol. Y ustedes se han enfrentado y han perdido, y van a perder todas las veces que se sigan enfrentando. Como ve, señor Puignero, cumple usted los requisitos para estar al frente de esta comisión. Es tan radical como su jefe, el señor Torra, y además fue el informático el procés. Y además le premian a usted con estar al calgo de los funcionarios y los trabajadores públicos de esta comunidad. Señor Puignero, nosotros le vamos a exigir que trabaje para que se devuelvan los derechos laborales de los trabajadores públicos que se han perdido en los últimos años. En concreto, por ejemplo, sería buena señal poner una fecha y calendarizar cuándo se le van a devolver las pagas del año 13 y 14. Porque a mí me parece perverso que, mientras el señor Comín y el señor Puigdemont estén cobrando sin venir a trabajar, a los funcionarios se le adeuden pagas desde hace años. Y usted ha hablado de la temporalidad y la precariedad. Y por lo menos ha hecho un propósito de enmienda y ha reconocido. La Generalitat tiene un 36%, según sus propios datos, de temporalidad. Y nosotros ya les lo dijimos, sospechamos que esta temporalidad a ustedes que acostumbran a poner a los funcionarios entre la espada y la pared ya les va bien, ya les va bien. Pero nosotros pediríamos que se convocasen plazas, no solo que se anunciasen, y que las que se convocan se convoquen efectivamente, porque aún quedan convocatorias pendientes de los años 15, 16 y 17. Finalmente, y le queremos pedir, si tanto le preocupan los trabajadores públicos, que se preocupe también del espacio público, que se preocupe de quitar símbolos políticos de las consellerías, porque los funcionarios de Cataluña, los trabajadores públicos, señor Puignero, al igual que la sociedad catalana, es diversa y no tienen por qué aguantar símbolos políticos en su espacio de trabajo. Con lo cual, le pedimos que quiten los lazos, que quiten los símbolos políticos de la consellería y que los trabajadores públicos puedan trabajar sin sentirse presionados por ustedes. Finalmente, señor Puignero, como usted se va a imaginar, por sus antecedentes, nosotros le vamos a seguir de cerca, le vamos a fiscalizar, porque entendemos que cuanto más irresponsable es un gobierno, más responsable debe ser la oposición. En este sentido, señor Puignero, nosotros, que se suele por cortesía dar 100 días cuando un gobierno empieza, nosotros no se lo vamos a dar porque ustedes ya han hecho perder mucho tiempo a los catalanes. Muchas gracias. 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 Gracias.